Si tienes paredes con humedad, este vídeo es para ti. Lo primero que vamos a hacer es raspar toda nuestra pared para quitar toda la pintura que ya se está desprendiendo y que está inflada. Esto te va a llevar algunas horas dependiendo de la humedad que tú tengas. Lo siguiente que vamos a hacer es una mezcla de ácido muriático. Vamos a utilizar una botella y esta la vamos a llenar cuatro partes de agua y una del ácido. Ya que tenemos nuestra mezcla, lo vamos a aplicar directamente a la pared que tiene humedad. Como hay que dejar actuar esto por 24 horas, vamos a ir adelantando, pintando las áreas que no vamos a raspar. Al día siguiente que hayan pasado las 24 horas, vamos a usar este rezanador de grietas. Es de la marca Sire, esta la vamos a ir aplicando a todas las áreas donde hemos raspado. Esta vamos a dejarla actuar durante dos horas y después vamos a lijar toda nuestra pared. Y una vez que esté liso, podemos proceder a pintar todas las áreas que nos hacían falta. Gracias. 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 Gracias.